Buenas. Hola, ¿cómo están? ¡Ven! Hola, ¿cómo están? El día de hoy venimos con un videíto el cual le queremos compartir ya que nos vamos de vacaciones y bueno, necesitamos reorganizar este espacio en el cual se va a quedar mi hijo mayor y... y tenemos como especie de un reto o sea... ¿Cuál reto? Un reto pues el del espacio que debemos liberar es nuestra intención les voy a decir les voy a decir por qué por lo menos vamos a remover todo bueno, casi todo casi todo pero la idea es que este espacio que está aquí quede libre porque aquí vamos a colocar una estufa y una nevera entonces ojalá que las cosas se nos den aquí estamos manos a la obra obras a las manos ya y la idea es dejar esto bien bonitico para que Kenny quede este... organizado entonces este... manos a la obra acompáñennos y bueno familia así como lo ven empezamos con la tarea aquí estábamos caminando de un lado para el otro porque no teníamos ni idea cómo mover esa cama de dos por dos en un espacio de tres metros nada más pensamos empezamos le hicimos empezamos a mover de un lado del otro primero que todo el closet que obviamente estaba en la mitad empezamos a moverlo eche la mesa para acá ruede para allá pero nos dio siempre un poquito cacao pero ahí nos estábamos cambiando de lugar a ver si él le ponía un poquito más de fuerza ahí logramos empujar empujar un poquito más el closet ahí empezamos a sacar la cama con mucho cuidado no se fuera a enganchar con las maniquetas del closet y ahí sí empezamos a darle la vuelta a la cama pero llegó un punto en el que nada no se pudo intentamos alzarla y con todo lo que yo no podía hacer fuerza y nada nada no pudimos no pudimos entonces ya en últimas ay no yo quedé bien privada yo le dije bueno tocó desarmarla y eso fue empezamos bajando el colchón enseguida quitamos nosotros les tenemos cartones a eso dije para proteger el colchón el tendido todo eso lo vimos desalojando despejando y Anderson se fajó a soltar todas las teleras largueros no sé cómo lo conozcan ustedes el listo que también tenía en el centro pueden creer que pensábamos moverla así solo quitándole la parte de los pieceros y bueno echando todo lo que incomodaba de aquel lado porque obviamente ese era el puesto donde iba a quedar ahí estaba yo tirando trapero como que ya dejando el espacio limpio donde obviamente íbamos a colocar la cama bueno terminamos rodando la mesa intentamos cargarla pero qué creen por más que quitamos la silla por más que quitamos todo lo que estuviera en la mitad intentamos y no se pudo anderson le tocó soltar los largueros y nada ahí sí ya la cama totalmente desarmada empezamos a mover ahí estaba yo de letra pero a eso porque yo esperaba que se secara como para que quedara bien limpio y bueno aquí finalizamos un poco porque estoy súper cansada hice demasiado cierto hicimos bueno digamos que se logró parte del objetivo y es el siguiente miren ya cambiamos bueno esos parches y todos mañana ya los estarán pintando pero así quedó así quedó como que ya el cuarto un poco más más alejadito aquí lo que viene siendo especie de oficina disculpen este reo pero ya esto queda para mañana esto obviamente ahora que nos vayamos ya este bulto baja aquí porque obviamente tenemos que llevar ropa y se logró el objetivo por lo menos esta puerta aquí la van a sellar o sea esa puerta va ahí eliminada entonces qué pasa que el mueble efectivamente pasa para acá y allá sería la nevera y lo que es la estufa para que mi hijo quede ya como que con todas sus cositas en orden del resto pues gracias por acompañarnos a este momento